Hola buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les voy a presentar un Ford Focus, modelo año 2015, la versión SE, con motorización 2 litros de 170 caballos, un Ford Focus SE 5 puertas nafta. Estamos viendo el paragolpes, su capot, luz óptica bien blancas, rodado 16 con llantas de aislación, control de estabilidad, control de tracción, es un auto muy completo, muy equipado, apenas un poco más de 40.000 kilómetros. La pintura toda original de fábrica, los giros incorporados en los espejos, sus libros tonalizados, podemos ver que no tiene un solo bollito. Todos sus servicios al día. Y por supuesto la documentación, también, todo el día listo para transferir informes, grabado autopartes, verificación policial. Estamos viendo ya su lateral derecho, al igual que el izquierdo, sin un solo bollito. El Tv, su parabrisas también perfecto, intacto. Ya estamos viendo el interior, la puerta del conductor, con los cuatro comandos de los levanta cristales eléctricos, los espejos eléctricos. Control de velocidad crucero, limitador de velocidad, todos los comandos al volante, también, de lo que es telefonía y bluetooth. Climatizador automático. Y les enseño el kilometraje tiene 42.322 kilómetros, lo repito con todos sus servicios al día. Podemos ver también sus plazas traseras. Les muestro cómo está el ingreso y las butacas traseras. Tres cinturones de seguridad, tres apoyacabezas y el anclaje Isofix. Y por último les enseño el interior del motor. Está todo 100% original, el motor es 2 litros, 16 válvulas de 170 caballos con caja manual. Su servicio al día es un motor cadenero. Tiene cadena de distribución, no lleva correa de distribución. Deseo que les haya gustado el video, que hayan podido disfrutar el estado del auto y que lo quieran venir a ver por el salón. Les recordamos nuestra página web es www.beneventoautomotores.com Los esperamos, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.